Soy con la pincha en... O sea, estoy tirando todo ahora Y los pantalones ¿Por qué se están vomitando? ¿Qué asco? La armadera dentro de... Oh, shit A ver, por ahí vi... En... ¡Oye, vamos a mucho! Sí, una torta Ah, ya, por aquí ¡Ahhh! ¡Me encontraron! ¡Ah, Coqueto tiene los pantalones de...! Hola... ¡Ay! ¡Ah, coqueto! 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 Ya la ves De aquí me doy cuenta que el audio no ha... Bueno, hola, gente, hola, gente Estamos acá Bien Encoso Y... Tengo un poco más Y... Tengo un poco más Problemas Por eso modo Oh, oh, oh... Para que venga ¿Hablén? Cacho, quiero ver algo Yo no eres tú un rata, me alegras Me siento orgulloso de ti Me encanta porque no se escucha en el... 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 Se me sigue escuchando fuerte Bueno Un diferencio de araña A ver, descargar Eh... Ñuc Mirá, acá te sale una cantidad de cosas Voz Miren, para... Para que no joda Miren, para que no joda Todo esto hay Todo esto Todo esto Todos los videos Todos los videos Están viendo el Skype Bueno, miren el Skype ¿Para qué? Vale, verga Todo eso hay De videos Bueno ¿Esto se sigue grabando? Sí, se sigue grabando Voy a cambiar Yo uso este de lugar Ya se le chingó la trajeta de video a ese güey ¿Está bien? A ver, quítense la verga Estoy picando Picando Me acabo de dar cuenta Que el coso este Sigue con... Ya fui Así escuché un cacho Hueky Tiene muffins Y muffins Tiene otra cosa que hacer No sé Consigue recursos Algo así Por ejemplo Para que se pregunte Si estoy viendo el chat Estoy viendo el chat también Por el celular Coño Porque Lo tengo en una... Explotar los pezados Me llevan a suelo Se me... Bo, soy una vieja Me olvido acá dos por tres De lo que estoy haciendo GG Si lo tengo No quiero joder No quiero joder No quiero joder ¿Cómo hago una puerta, güey? Ni la agua Me ha caído todas las cosas Bueno... Eh... Sona... Ah... Supongo que también Hace tu casa, ¿no? Acá O necesitas piedra Toma una puerta, puta madre Que le diga Enséñenme, conche, su madre No me hagan por mí No tengo acá Un cacho de madera ¿Querés? Pero ¿cómo puedo comer acá? Toma, te dejo en tu casa ¿No se lo pongo una puerta, con madera? Ah, te hago una puerta, ¿querés? Y una... Listo, ya tengo la puerta en la puerta Ah, bueno, ya tenés la puerta Vamos a hacer crafteo ¿De qué? Pará, ¿de qué? ¿El crafteo de qué? Una puerta ¿Qué querés que haga? ¿Qué es de madera? Son... Eh... Seis... Cosos de madera ¿Seis? Como... Parado, ¿no? No, son todos juntos Estoy formando una escalera Una... Una escalera, no una puerta Mira, es para... Son... Eh... ¿Vos viste las teclas de numérica? Bueno, es madera En el... 8, 5, 2, 3, 6, 9 Ahí dice, pentecoyal Ahí dice Se sacó una foto, Jonah Ah, es que lindo Eh... No tiene virus No sé, depende de dónde lo hayas descargado Es que hay muchos tipos de... Ah, vos, yo comparto pantalla Y se van todos a la mierda Hay unos... He visto que hay unos Que son solo el ejecutable de Java Y estos que son las fotos ¿Lo qué? ¿De qué hablan? ¿Qué haces? ¿Un baño? ¿Qué haces? ¿Un baño? Me encanta porque acá hay una... Una... Como que una puerta que te llegara, nada Es como... Hola, voy a salir Esperate, es que ya voy a poner... Esperate, quiero poner un mollecito Ah, está Vos, tendrías que ser... Bueno, dale, saludos a Max Peralta, por favor En Mediafire ¿Quién tiene mamá de rap? En Mediafire Dice, hola, soy... Eh... En Mediafire En Mediafire, sí, pero es que no sé qué tutorial Mejor viste un tutorial y sí viene locochón Oigan A ver, no tiene Mi casa es privada Dios mío, ahora es cuando empezamos con el... Ay, tiene virus Bueno, pueden haberme interrata la turbo, ¿acaso? Mientras me saco el género cuadradito Mira la puerta Me encanta lo... ¿Qué? ¿Eh? Ah, hay que hacer... Vale, verga, que yo lo quiero hacer... Puta, que muelle tan feo, güey ¿Alguien tiene ocho de... De piedra? ¿Así hago un hondo? ¿Alguien tiene ocho de piedra? ¿Alguien tiene ocho de piedra? Puto marco... Oigan, me hagan por mí ¿Dónde? Espera Uy Espira, 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 espira Ya voy Se va al rescate Salva mi Jack tan 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 Este es un muelle para ustedes Este es un puto muelle para ustedes Neto Igual de feo a tu casa ¡Tournampo! 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 ¡Ah, sí! A ver, tranquilos, desagüite Yo quería... ¡Ah, ya vi el barco! ¡Ya son creativas! Veo un barquito en el carajo ¡Qué no! Espérate, yo quiero hacer un techo ¡No techo cuadrado! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! Para, te hago unas escaleritas bien sensuales ¡Puta madre! Para, ¿qué te hago de las escaleritas bien sensuales? A ver, güey, aquí va piedra, no madera Aquí va madera, aquí va madera aquí ¡Va automa!